Joven, carismático y comprometido por los Diablos Rojos de Toluca es lo que realmente me sorprende en este jugador. Desde niño quería jugar con los Diablos Rojos de Toluca y al parecer ese sueño será realidad. Como no pudo brillar en su ex-equipo, en Toluca va a intentar hacerlo y ¿quién creen? Yo creo que sí será realidad porque es un jugador que siente amor por el escudo y por los colores y está totalmente comprometido con los Diablos Rojos del Toluca. Me estoy refiriendo a Marcel Ruiz, nuevo jugador de los Diablos Rojos de Toluca y aquí en Diablos Rojos de Toluca te presenta el dato curioso acerca del refuerzo de Toluca, Marcel Ruiz. Y antes de comenzar, le rego lo mismo en suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Su nombre completo es Marcel Alejandro Ruiz Suárez. Tiene 21 años, nació el 26 de octubre de 2000 en Mériga, Yucatán, México y juega como mediocampista ofensivo. Marcel Ruiz empezó su carrera como futbolista profesional en las categorías inferiores de los Venados FC en 2013. Tras tener buenas cualidades, un visor del Querétaro lo invitó a formar parte de las categorías inferiores y gracias a eso, el director técnico de ese entonces, Rafael Puente de Río, lo llamó para que formara parte del Querétaro de la Primera División rumbo a la apertura de 2018 e hizo su debut profesionalmente en la Copa MX jugando dos partidos y debutó en la Liga MX el 20 de julio de 2018 contra el Atlas. Anotó su primer gol en la jornada 6 de la apertura de 2018 contra los Pumas del UNAM. El 17 de junio de 2020, Ruiz fue transferido a los Choros de Tijuana para lo que era en la apertura de 2020. Debutó el 6 de agosto del mismo año ante Tigres. Arrancó de titular y completó todo el partido. Al final terminó el partido con un empate a cero goles. El 30 de junio de 2019, Ruiz es convocado para las categorías inferiores de la Selección de México para disputar los Juegos Panamericanos 2019 en Perú. Debutó el segundo partido de la fase de grupos ante Argentina, entrando de cambio al minuto 78. Después jugó el último partido de fases ante Ecuador, también entrando de cambio al minuto 59. Su tercer partido se dio en las semifinales ante Honduras, donde fue titular y salió de cambio. En ese partido, México perdió en tanda de penales y tenía que jugar contra Uruguay por el tercer lugar y Ruiz arrancó de titular y salió de cambio. En ese partido, México derrotó 1-0 a Uruguay y se ganaron la medalla de bronce. También fue convocado para el torneo de esperanzas de Tulum en 2019 por Jaime Lozano. Sin embargo, solamente jugó un partido y fue por el tercer lugar de dicho torneo. Ante Irlanda, arrancó todo el partido titular y la Selección de México ganó en tanda de penales la medalla de bronce. El 14 de mayo de 2021, Ruiz recibió una convocatoria para disputar una gira de preparación en Marbella, España. Debutó el 5 de junio ante Rumania, arrancó de titular y salió de cambio al minuto 70. Días después, el 12 de junio de 2021, tendría actividad ante Australia, entrando de cambio al minuto 80. En México sub-22, Marcel Ruiz jugó solamente 5 partidos. En Querétaro, jugó 60 partidos donde hizo 2 asistencias y marcó 6 goles. En Tijuana, jugó 50 partidos donde hizo 2 asistencias y marcó 2 goles. En total, Marcel Ruiz jugó 115 partidos, hizo 4 asistencias y marcó 8 goles. Marcel Ruiz ganó 2 medallas de bronce con la Selección de México sub-22. Uno en los Juegos Panamericanos de Perú 2019 y uno en Torneo de Esperanzas de Tolun. No hay mucha historia que digamos de Marcel Ruiz, pero él quiere crear una nueva historia con los diarios rojos de Toluca. Y en algún futuro, yo sé que va a llegar muy lejos al lado de los diarios rojos de Toluca. Marcel Ruiz, bienvenido seas a los diarios rojos de Toluca. Te deseamos lo mejor de la suerte. Bueno amigos, hasta aquí este video. Si les gustó, denle like. No olviden compartir el video en todas sus redes sociales. Tampoco no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Soy El Diabillo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau.